Bueno, y nos vamos pa' mi pueblo muchachos Música Las fiestas de navidad, año nuevo y carnaval Voy a pasarla en mi pueblo porque allí si es pa' gozar Con atilla y con buñuelos y un buen traguito de ron Y una chica bien hermosa que me alegra el corazón Aquí hay que olvidar las penas, aquí se vino a gozar Disfruten con navidad, es año nuevo y carnaval Disfruten con navidad, es año nuevo y carnaval Y esto pa' que te lo gocen en Huila, Cauca, Valle y Nariño Y en Cali, mis compadres, Nelson Moreno, Esain Pello y Fran Salazar Música Acaba de empezar, amigo aquí no hay problema, se baila hasta amanecer Así se lleguen las siete, las ocho, las nueve o diez Así se lleguen las siete, las ocho, las nueve o diez Y este es el sabor de carnaval para que lo goce la gente Pasto, Ipialia, Samaniego, La Cruz, San Pablo, Mercaderes, Bolívar, Almaguer, Balboa, Argelia y Copayán Música Aquí hay que olvidar las penas, aquí se vino a gozar Disfruten con navidad, es año nuevo y carnaval Disfruten con navidad, es año nuevo y carnaval Y en la herradura, rumba todas las alabanecer Música Se va Se va Música 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 Música